Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no atuviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, nuestra bronca de amor se convierte en ternura. Besos, ternura, besos, ternura, besos, ternura. Es la rucha de amor, cuánta locura. Besos, ternura, besos.